El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado este martes en el Santelmo a las jugadoras y a la directiva del Club Costa del Sol Málaga de Balonmano, recientes campeonas de la Copa de la Reina. Juan Marín, al que agradezco, como siempre, su presencia, su trabajo, al consejero de Educación y Deporte, Alejandro, que, como sabéis, ha sustituido a un amigo y comprometido deportista como es Javier Inbroda y al que, evidentemente, no podemos dejar de citar ni de echar de menos en este tipo de actos. Saludar también, bueno, hasta al secretario general de Deporte, ya lo conocéis, todo el equipo. Y, bueno, todo a la presidenta del Club Balonmano Femenino, siempre es un placer verte, Costa del Sol, a María José, a la capitana del club, a Soledad, al entrenador del club Balonmano, a Jesús también, que está con nosotros, en definitiva, a toda la plantilla, al staff técnico, a todos. Bueno, buenas tardes, en primer lugar, bienvenidos, bienvenida que suena esto, bienvenidas panteras, nunca había dicho esto yo aquí, bienvenidas panteras a la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, que es este Palacio de San Telmo, que, como sabéis, y muy bien ha dicho la presidenta, la capitana, es la casa de todos los andaluces, ¿no? Y, además, curiosamente, estuvisteis aquí hace exactamente un año, estábamos mirándolo antes, y un 17 de mayo de 2021, el año pasado, en esta misma fecha, para compartir otra vez más con toda Andalucía, el orgullo y la alegría de ser de las mejores de Europa, ¿no? Bueno, aquí estáis otra vez, Pepa, la presidenta, Sol, la capitana, una vez más, yo me voy a hacer amigo de todos, a Merche, a Silvia, a Suso, que es el entrenador, en fin, un placer volver a veros a todas y cada una de vosotros, después nos haremos una foto oficial, que todas las guardamos con mucho orgullo y con mucha satisfacción. Porque un año después venís, volvéis a venir, y eso ya significa muchísimo, como flamante campeona de la Copa de la Reina de Balonmano, por segunda vez, que es un hito, a veces cuando se conquista un título parece que ya es único e irrepetible, vosotros habéis conseguido ya por segunda vez, y, por tanto, estamos muy, muy satisfechos del trabajo que estáis realizando. He estado viendo la Copa, y no sé si habéis cocinado ya con ella, porque la Copa tiene algún, algún viajillo tiene ya la Copa. Eso es de la alegría. Yo me digo, esto es una sopera para sacarle, pero es muy bonita y, además, representa muchísimo para el deporte, para el balonmano, en este caso, para el deporte femenino. Pero, además de los éxitos de estas últimas temporadas, tanto la victoria de este año en la Copa de la Reina, como el impresionante papel en la EHF, os está consagrando con algo que nos parece fundamental, que sois un equipo campeón, un equipo que estáis ya en el Olimpo del balonmano, tanto nacional como del balonmano europeo. Y eso nos llena de mucha satisfacción y de mucho orgullo a todos, a los que trabajamos desde las instituciones públicas, para que Andalucía suene, para que suene bien. Y gracias a vosotras consolidéis marca Andalucía. Lo de la Copa de la Reina, frente al guardés, ha sido, yo no sé cómo llamarlo, sencillamente memorable, ¿no? Es de ese tipo de cosas que no se nos pueden olvidar. Y sin ser favoritas oficiales, porque hasta ahora, en ese momento, no erais oficiales, y digo los oficiales porque quienes os conocemos sabemos siempre que sois las favoritas, porque tenéis una garra, una pasión, una entrega, que al final no hay obstáculo que se ponga por delante. Y en cuanto al partido de este sábado pasado, bueno, yo tengo que confesar que a mí, partidos de estos no me hagáis más, que yo ya tengo una edad y me da un infarto en cualquier momento, porque, claro, era un partido muy difícil, muy complicado, y es que estuvo en la yema de los dedos, porque estuvo en la yema de los dedos, marcaste y distancia, es decir, yo no sé cuántos segundos nos faltan, 17 segundos, 18, una pena, porque la verdad que ya todos soñábamos con ese título. Pero, independientemente de eso, hicisteis un pedazo de partido, con entrega, con sacrificio, con capacidad técnica, con ganas de ganar, con hambre, en fin, definitiva, creo que demostrasteis todo lo que es el deporte, tesón, compromiso, equipo, unidad. Y, además, yo quiero destacar una cosa que me parece fundamental, y es que cómo estáis enganchando al público del balomano, lo decía la presidenta también aquí, ¿no? Fijaros que en un país y en una comunidad como la nuestra, donde el fútbol es el deporte rey, donde hay destellos de otros deportes, como es el baloncesto, incluso el ciclismo, el tenis, y donde el balomano y el balomano femenino ha costado y costaba, tradicionalmente, que arrancaran. Bueno, yo creo que el partido que vimos el sábado, para cualquier persona que no sea aficionada, simplemente cualquiera que se acerque, y diga, a mí a ver este partido, yo creo que ya te arranca, te engancha a seguir el balomano y el balomano femenino, porque fue un partido, como muchos que habéis jugado, de alta intensidad, de alto voltaje, de mucha adrenalina, de fin, yo no sé, yo me quedé fundido después de ese partido, imagino vosotras machacar de la tensión que te va generando ese partido. Y sobre todo, como bien habéis dicho aquí, yo no podía imaginar, tengo que reconocerlo, que se batiera ese récord nacional, más de 7.000 personas en el Martín Carpena, en un ambiente de gala, en un ambiente único, volcado, pero ya no solamente las 7.000 personas apoyando, como se estaba apoyando, sino en muchas casas, en muchos rincones, en las redes sociales, a esa hora, yo era consciente de cómo había un intercambio de redes sociales, ya nos queda menos, ya estamos no sé qué, y van casi irradiando del partido, y eso ha sido, habéis contagiado y habéis transmitido emociones a miles de personas. Así que, bueno, yo no me quiero enrollar, yo lo único que quiero trasladaros, en nombre de todos los andaluces, trasladaros el enorme orgullo que sentimos por vosotras, por el cuerpo técnico, por la presidenta, lo satisfecho que estamos por lo mucho que habéis entregado, por lo mucho que estáis dando al deporte femenino, al balonmano, y por lo bien que nos lo estáis haciendo pasar, ¿no?, porque al final nos estáis haciendo disfrutar y vibrar con el balonmano femenino, y eso, sin duda alguna, ya merece la pena. Así que, bueno, espero que el próximo 17 de mayo de 2023, ya esto vamos a hacerlo, vamos a hacerlo periódico, si no, el próximo 17 de mayo de 2023, bueno, no nos importa si es el 18, el 19, día antes y día atrás, vengáis por aquí con otro nuevo título, ya puesto, ya le hemos cogido el gusto, con otro nuevo título, e incluso nos gustaría estar a nosotros también, ¿verdad, vicepresidente?, si puede ser, el próximo año, a lo mejor, bueno, con que vengáis con otro título, yo me alegraría que no esté en esta sala, igual que el vicepresidente, pero si estamos nosotros, yo creo que ya que hemos creado este clima de confianza, no lo perdamos, no lo perdamos, ya hemos creado el clima de confianza, no lo perdamos. Bueno, que confiamos muchísimo en vosotras, que en la medida de nuestras posibilidades os vamos a apoyar, en el ámbito institucional, hasta donde podamos, y que con este humilde acto que hacemos en el Palacio de San Telmo, lo que buscamos también es poner el foco mediático, atraer también a los medios de comunicación, para que una parte de la sociedad tome conciencia, no solamente de la belleza de este deporte, del balonmano, que es un deporte bellísimo, bellísimo, y también la importancia del balonmano femenino y de los deportes en femenino en particular. Estamos intentando, y afortunadamente la sociedad ya está cambiando, antes hablábamos del deporte y siempre estaba masculinizado desde el punto de vista mental, bueno, pues eso ya está cambiando, estamos viendo cómo se está batiendo récord también en el fútbol femenino, en el baloncesto femenino, en el balonmano femenino, como el que habéis batido vosotras, y estoy convencido que eso va a animar a muchas mujeres, a muchas chicas jóvenes, a emprender un proyecto deportivo que nos va a traer muchos éxitos. En fin, que os deseo que muchas de vosotras, espero, sigáis ganando títulos, que lo ganéis en Andalucía, no os vayáis a otros equipos, por Dios, y que la selección española también se fije en vosotras, que podáis, que sea el día olímpica, en fin, que tengáis una carrera cargada de éxito, porque os lo merecéis, y de luego para nosotros sería una recompensa veros también jugar con el equipo nacional, que os lo merecéis, y tenéis capacidad de sobra, e incluso, porque no, no soñáis con que juguemos unas olimpiadas. Como yo sé que van a venir muchos más títulos para Andalucía, para Málaga, así que estaremos muy pendientes de vosotros, y siempre es con el cariño que ya os tenemos como parte esencial del deporte de Andalucía. Sentiros orgullosas, habéis hecho historia, historia deportiva, en Málaga y en Andalucía, y eso solo puede hacer los mejores, las mejores, y eso lo estaréis haciendo las panteras. Así que, enhorabuena, pantera. Gracias. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Marbella, María García, ha presentado una moción al Pleno Ordinario de Mayo, en la que pide que se ponga en marcha un verdadero proyecto de recuperación del Parque de los Tres Gardines de San Pedro Alcántara, iniciativa que anunció el equipo de gobierno en el 2018 y que sigue sin ver la luz. Además, la propuesta plantea que una vez este espacio natural vuelva a tener el aspecto que nunca debió perder, se acometa el necesario plan de mantenimiento con labores de limpieza y conservación para que no vuelva al estado de abandono en que se encuentra actualmente. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos vamos a pedir en el próximo Pleno al Ayuntamiento de Marbella que ponga en marcha un verdadero proyecto de recuperación del Parque de los Tres Jardines de San Pedro Alcántara, una iniciativa que ya anunció el equipo de gobierno en 2018 y de la que han pasado cuatro años y no se ha hecho nada. El estado de abandono en el que se encuentra el recinto no es admisible por lo que urge tomar medidas, en primer lugar para devolverle el aspecto que nunca debió perder y en segundo lugar para dotarlo de un plan de mantenimiento que impida que se vuelva a deteriorar. Los Tres Jardines es el parque forestal más grande de Andalucía inaugurado en 2012 con tres espacios diferentes, un jardín árabe, un jardín mediterráneo y otro subtropical. Desde 2018 la gestión, mantenimiento y conservación de este parque es competencia del Ayuntamiento de Marbella que lo ha dejado deteriorarse hasta la imagen actual que presenta. El deterioro se puede comprobar simplemente con dar un paseo por el parque y ver los múltiples desperfectos como la señalética rota, la falta de mantenimiento de los senderos y zonas verdes, que el gran estanque rectangular del Jardín Árabe no está en funcionamiento o la dejadez de los huertos urbanos y las zonas de ocio, por citar algunos ejemplos. También en nuestra moción planteamos la necesidad de dar uso al edificio que existe en el centro del parque para ponerlo en valor y al servicio de la ciudadanía que es con el fin con el que fue creado y por lo que no debería estar cerrado y sin actividad. Esperamos contar con el apoyo de todos los grupos políticos para una propuesta al pleno que una vez más surge de las inquietudes que nos permiten los vecinos del municipio. de la quinta edición del Sanam Moai Marbella. El evento comenzará a las cinco y media de la tarde con un gran número de atletas neoprofesionales y amateurs y dará paso posteriormente a las siete y media horas a una velada donde se ofrecerán los mejores combates profesionales del campeonato de Moai. El concejal de Deporte Manuel Cardeña ha asistido a la presentación de la cita en el gimnasio Bancai Moai y ha resaltado que se trata de un deporte que cuenta con mucha afición en nuestro municipio y que cada vez atrae más adeptos. Además, ha indicado que este tipo de velada ayuda también a quitar alguna etiqueta de violencia ya que se trata de una disciplina a la que el respeto está muy presente entre todos los participantes. Pues la verdad es que estamos aquí en el gimnasio de Pedro Carrasco pues la verdad es presentando una velada de mota que vamos a tener el próximo fin de semana en el Carlos Cabeza y la verdad es que bueno es un deporte que tiene mucha afición en nuestra localidad que cada vez tiene más adeptos que yo creo que este tipo de veladas ayudan a quitar alguna etiqueta que algún desconocedor del deporte pues lo tilda de violento cuando al final es una disciplina deportiva en la cual pues el respeto entre todos los participantes está muy presente son reglas muy tasadas y la verdad que requieren una preparación física y una técnica muy depurada para subirse a un ring así que el sábado pues convertiremos el Carlos Cabeza en un centro de motai y no será la última y vamos a seguir pues apostando por este deporte por personas como Pedro que son de aquí de la ciudad y que necesitan pues apoyo para completar pues eventos deportivos tan importantes como este así que lo que digo ¿me dices tu nombre y apellido? pero, pero, pero ¿cómo lo te digo? bueno, cuando digas tu nombre nombre y apellido y tu cargo aquí en el gimnasio cuando quieras Hola, soy Pedro Antonio Carrasco y soy el instructor de Moita y de aquí de Banca y Moa llevamos ya bastante tiempo aquí en la ciudad de Marbella y hacemos este fin de semana una veladita que espero que les guste a todos ¿qué podemos esperar de esta jornada? pues sobre todo que los chavales de aquí de la ciudad puedan desarrollar esta arte marcial que como bien decía no es solamente algo como mucha gente etiqueta de violento sino nosotros probamos mucho lo que es la marcialidad ¿vale? y el respeto sobre todo entonces es importante también que como en otros deportes pues los chicos puedan desarrollar su actividad que había antiguamente anteriormente pues años donde competían solamente los campeonatos de Andalucía con lo cual no podían desarrollarse y para aquellos que no conozcamos esta disciplina a ver que describimos un poco que como podemos pues el Moa Itai es un arte marcial que proviene de Tailandia sobre todo cuando está la guerra de Birmania y demás y lo utilizaban para eso para la guerra luego se hizo la parte deportiva que es lo que se conoce como Moa Itai que ahora entra también el tema de la Olimpiada y sobre todo eso yo lo suelo desarrollar como algo marcial de hecho ya les comenté que teníamos un programa para el bullying que yo lo había presentado con anterioridad para ayudar que se hizo en Tailandia y se desarrolló a países subdesarrollados para los chicos que tenían problemas así que creo que es algo bastante importante para los chicos porque lo que más se les intenta inculcar es la defensa que muchas veces tienes un problema y lo que hace la gente es atacarte es un acto que te sale reflejo nosotros intentamos que sea todo lo contrario intentamos que lo primero que los chavales aprendan sean a defenderse y creo que es bastante importante la sociedad que tenemos entonces por eso intentamos con mi amigo este de Rondel y yo intentamos luchar y con la colaboración del ayuntamiento que nos está ayudando bastante para fomentar eso realmente que la gente se interese por este tipo de arte marcial de deporte para que coja seguridad es algo bastante importante cuando decías marcialidad quiere decir dentro de una disciplina un respeto claro claro si he visto el lema que tenemos aquí eso y ya le comento dentro de la parte deportiva siempre cuando están las peleas tratamos de que no haya no se incite a la violencia a la violencia sino que todo lo contrario siempre nosotros mis chicos por ejemplo cuando están compitiendo con otra persona que está en desventaja solemos calmarlo cuando hemos perdido hemos perdido cuando hemos ganado intentamos eso de que yo lo entienda como algo marcial y normal como un deporte que no sobrepase esos valores y detalles sobre la velada Pedro ¿cuántos participantes te goían? pues vamos a hacer una prevelada donde pelean niños desde 7 años hasta los 14 no hay golpes a la cara van totalmente equipados aunque no vayan a la cara llevan sus coderas llevan sus cascos tienen sus reglas que no pueden pegar nada a la cabeza para que no haya problemas y luego tenemos una velada donde habrá creo que son 6 peleas con protecciones sin casco pero amateur y 4 peleas profesionales que dentro de los profesionales son gente muy joven de 18 años con 7 o 8 peleitas para que vayan desarrollándose pelea un chico que ha quedado actualmente campeón de España de los jóvenes y creo que va a estar bastante bien vamos por ahora ¿y para alumnos de la escuela o de otros? no, no, no nosotros chicos de la escuela menores pelean creo que son 8 y de los adultos pelean otros 7 o 8 y luego mi otro socio de San Amway porque lo componen el gimnasio Lung Quinquedo de Ronda Iván Caimóe de Marbella pues entre los dos cogemos los peleadores y los traemos de fuera van a venir una chica de Italia cuatro de Mallorca y los demás vienen de aquí de Andalucía ¿y hay algún título? no este va a ser hacemos eso queremos hacer una pequeña liga para que luego ellos puedan competir en algo más grande pero sí que tenemos gente que ha peleado por el campeonato WC e Intercontinental como Isca pero para que puedan llegar ahí tienen que desarrollar gente joven ¿y para asistir a la velada? podemos comprarla aquí o directamente allí el día del pabellón ¿qué precio? 15 eurillos es la entrada para verlo creo que está bastante bien ¿y el sábado? el sábado a las 5 y media es la prevelada la de los chicos y la de los adultos a partir de las 7 y media el ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha la campaña contra la violencia machista en la feria de San Bernabé que este año se celebrará del 7 al 12 de junio con un taller sobre sumisión química y abusos sexuales dirigido a estudiantes de instituto la concejala de igualdad y diversidad Isabel Cintado ha detallado que la iniciativa que se ha celebrado en el palacio de ferias y congresos Adolfo Suárez y en la que han participado 400 alumnos tienen como objetivo que los jóvenes identifiquen los conceptos relacionados con este tipo de situaciones y sobre todo saber dónde acudir si son víctimas buenos días hoy desde la delegación de igualdad y diversidad presentamos un año más la campaña contra la violencia machista por unas ferias y fiestas del municipio libre de agresiones sexuales una campaña que incluye dos charlas taller hoy se celebra la primera dirigida a los alumnados al alumnado de cuarto de la ESO bueno pues la campaña es sumisión química y abusos sexuales aprender a reconocerlos participan unos 400 alumnos de todos los institutos en este caso pues de la zona de Marbella porque está enfocado bueno pues en la feria que celebraremos con motivo del patrón San Bernabé una campaña que lo que pretende es bueno pues que diferencien qué es la violencia sexual qué es la sumisión química qué pueden notar qué deben hacer si sospechan que han sido víctimas de la sumisión o de una presión sexual y sobre todo dónde acudir una charla que también se impartirá el día 2 de junio en este caso a protección civil policía local y la asociación día ya también para tener el conocimiento de las distintas sustancias qué sintomatología provoca en la víctima y sobre todo ese protocolo de acción inmediata para bueno pues prestarle toda la ayuda en el caso de que tengamos una agresión tenemos también el punto morado en la feria mesas informativas con dípticos bueno pues pulseras mensajes directos para la joven no es no bueno acosar no es ligar todos mensajes para aquellos bueno que diferencien perfectamente qué tienen que hacer y sobre todo el respeto la tolerancia y la igualdad entre las chicas y los chicos una novedad muy importante que introduce este año la cartelería y también pensando siempre en la población más jóvenes que es un poco esa población diana incluye un código QR donde ellos da acceso a la guía y sobre todo a los teléfonos donde tenemos una atención 24 horas pues mira afortunadamente es un balance muy positivo por la difusión participan también muchísimas asociaciones de mujeres por la difusión la información pero bueno colaboramos por supuesto con las fuerzas del orden público y afortunadamente no hemos tenido ningún caso ni en las ferias anteriores ni en la de día ni en la de noche se ha atendido a jóvenes se ha atendido a personas que se han acercado pero afortunadamente no por ninguna agresión ni sexual agresión física algún tipo de violencia machista ni tampoco acerca de la sumisión química me llama la atención que haya que seguir influyendo tanto en este tipo de cosas y que aumenten los casos sobre todo entre los más jóvenes pues sí llama la atención y de ahí reforzarlo con estas charlas y sobre todo incluyendo como hemos dicho la empresa es verdad que también buscábamos con ellos la forma he tenido una idea magnífica la forma de no solo la cartelería que es muy visual sino que bueno pues que lo tengan en el móvil que al final ellos iban a echar mano de esa información de ese teléfono de saber que no están sobre todo trasladarle que no están solos y que tienen pues medidas muy específicas de asesoramiento de información y sobre todo como digo de atención inmediata siempre en colaboración con las fuerzas del orden público con protección civil con día es cierto que y por eso también se refuerza tanto es cierto que en los últimos hemos hecho la charla que se ofrece tanto hoy para los jóvenes como la del día 2 la ofrece doña Carmen Agüera que ella es doctora de urgencia en el hospital Costa del Sol y autora del protocolo andaluz de acción sanitaria en el ámbito de urgencias en violencia de género y sobre todo en el protocolo de atención en el caso de agresiones sexuales y sumisión química ¿por qué? porque lamentablemente en la población más joven y en los últimos años la sumisión química sí ha entrado en el área de las agresiones sociales para bueno como arma o como forma de camuflar el consentimiento de la víctima de ahí que hagamos tanto hincapié en esta charla y que ellos tengan pautas por ejemplo pues nunca dejes tu bebida ni tu comida no aceptes una invitación que te puedas encontrar en la feria si no es tu amigo y aunque sea tu amigo vete con él a la barra coge tú la bebida porque bueno lamentablemente se dan en el círculo también de amistades entonces pautas muy concretas que debemos tener en cuenta que sobre todo y sobre todo si somos conscientes de que la hemos sufrido sobre todo que tengan lo que te digo estas medidas de atención inmediata para poder asistirla todo morado en la feria de día y en la feria de noche estará con las fuerzas y el orden público pero es verdad que vamos a a tener toda la publicidad en todas las casetas y en la de día si tenemos el punto morado en todo el horario de la feria con las técnicas de la delegación y también junto a las fuerzas del orden público que como siempre tanto en la feria de día como en la feria de noche tendrán un espacio para en el caso de que tuviéramos que atender a alguna chica que esperamos que no sea así como en años anteriores nosotros no tenemos unas cifras ni si o sea incluso cuando tenemos la mesa de maratón que también la vamos a convocar ahora en junio la atención a menores de 20 años está por debajo del 4% no hay por eso digo no hay afortunadamente que tengamos constancia es cierto que en el hospital Costa del Sol esos son datos que ahora si queréis los daría la doctora Carmen Agüera hay algunos casos de sumisión química pero afortunadamente no tenemos en este momento cifras alarmantes pero la campaña siempre es preventiva porque lo que buscamos es poner todos los medios de los que disponemos desde la delegación de igualdad el ayuntamiento y las fuerzas del orden público para evitar que en nuestro municipio se diera una situación tan o sea de riesgo o una situación con un delito tan grave como es una agresión sexual hola buenos días bueno lo que vamos a transmitirle es un poco de información de en que consiste que sepan los conceptos de la violencia sexual y también que conozcan lo que es la sumisión química ¿no? de una forma de que estén al día en que es un riesgo que actualmente existe en la sociedad y por supuesto en esta edad adolescente para que tengan conocimiento y puedan evitar en la medida de lo posible y prevenir situaciones de este tipo ¿cuáles son las clases para precisamente prevenir? ¿perdón? ¿cuáles son las clases precisamente o recomendaciones para prevenir? bueno lo primero es conocer cuando tú conoces un problema sabes que existe y entonces puedes intentar evitar o prevenir o ver que se acerca y intentar no caer en él ¿no? la sumisión química es el consumo probablemente involuntario la mayoría de las veces de una sustancia que tiene efectos psicoactivos y produce muchas veces la anulación de la voluntad con lo cual son víctimas de robos delitos e incluso de agresiones sexuales ¿cuáles son los consejos para prevenir esa sumisión química? bueno lo primero es que como son sustancias que se suelen introducir en bebidas en las zonas de ocio pues en ese sitio es donde tienen que estar más alerta y son sustancias que al introducirse en las bebidas de una forma que la víctima no se da cuenta de que se la han introducido pues es importante estar alerta de que eso puede ocurrir y por supuesto estar alerta al resto del grupo también de que vea un comportamiento extraño en esa persona porque haya podido ser ya víctima de esa sustancia ¿no? como que no está no está en una situación habitual de cómo es ella no se comporta de una forma ella o él ¿no? no se comporta de una forma normal está muy desinhibida está muy no controla sus actos no controla su voluntad entonces eso es una alerta para los demás que están al lado para darse cuenta de que algo ha podido ocurrir esto es una charla preventiva pero ¿cuál es la realidad que está viviendo en el hospital que está en eso? no sé si nos puede ofrecer algún dato bueno es verdad que en los últimos años ha habido un aumento de situaciones de violencia sexual y sobre todo mediados por sumisión química en un porcentaje bastante alto quizás es un fenómeno que antes desconocíamos y que en vista a que se daba con bastante frecuencia nos pusimos a investigar y vimos que efectivamente hay un porcentaje bastante alto por lo tanto es una situación grave para la sociedad y tenemos que alertar desde el punto de vista sanitario es nuestra obligación alertar para que se pueda prevenir en la medida de lo posible cuando hablamos de un porcentaje alto de que cifra más o menos y sobre todo personas o unas chavalas de que era más o menos bueno la verdad es que el rango de edad es bastante amplio y coge hasta los 40 años más o menos incluso algunos más sin embargo el rango más frecuente está entre los los 16 y los 30 aproximadamente el porcentaje nosotros no podemos dar con seguridad que todas las pruebas han sido positivas porque no recibimos nosotros el resultado sino que como es un delito el resultado del laboratorio esta sustancia llega directamente al juzgado no pasa por nuestras manos los resultados si tenemos la sospecha por los síntomas que presentan y de ahí que hagamos las extracciones en los casos en los que presenta síntomas y nosotros tenemos detectado que entre un 30 y un 40% de las agresiones sexuales que atendemos podría haber por medio sustancia de sumisión química ¿le sorprende a los profesionales las edades tan tempranas en las que se dan este tipo de casos? nos llama la atención efectivamente pero no nos sorprende porque son edades en las que tienen que salir y estar en lugares de ocio y en los que se consume alcohol y se puede consumir cualquier otro tipo de sustancia sobre el tema de la burundanga ¿es un mito? ¿hay que desterrar la creencia de que esta sustancia bueno la burundanga es un nombre coloquial que se le ha dado a un tipo de sustancia química que no es a veces engloba todo ahí dentro de burundanga hay muchos tipos de sustancias que todos tienen una característica común que tienen efectos a nivel del sistema nervioso central ¿y son similares a nivel molecular? ¿hay una relación? sí casi todas porque el efecto es psicoactivo o sea casi todas tienen el mismo efecto la burundanga corresponde específicamente a la escopolamina que es la sustancia química pero hay otras muchas que tienen el mismo efecto prácticamente quizás esta produzca más anulación de la volentad que el resto de las otras pero muy similar y el alcohol el alcohol es la constante siempre entonces a veces es incluso el vehículo es la primera sustancia que se toma con eso ya tiene un poco de euforia la persona y pierde un poco el control y puede ser sometida a otro tipo de sustancias que no se da cuenta que la consume Es importante Carmen la coordinación que tenéis con los cuerpos y fuerzas de seguridad Sí, por supuesto por supuesto a ver nosotros solo no podemos hacer nada más que una atención clínica y una atención clínica es una atención que no no es completa entonces hay que coordinarse desde el primer momento con la fuerza y cuerpo de seguridad y con los juzgados para que actúen los profesionales del instituto médico legal que son los forenses que son los que acuden a tomar las muestras que necesitan para investigar cada caso Son corticles porque suena como el corticle pues no son sin timbre de crítico y cuando son un timbre de crítico tenemos que salir con celeridad rápidamente a atender esa situación ¿vale? para eso nos hemos formado y nos hemos preparado durante muchos años hemos tenido que prepararnos para empezar a trabajar y después continuar preparándote continuamente porque cada día van saliendo cosas nuevas cosas que eran desconocidas cuando estudiamos la carrera y que tenemos que estar al día para poder actuar ¿bien? dentro de esas cosas nuevas una de las cosas que atendemos casi con bastante frecuencia son los abusos sexuales ¿alguien de aquí sabe o tiene una ligera idea de qué significa abuso sexual? ¿sí te lo he dicho? ¿bien? pues ya llevamos un paso muy grande a adelantar ¿vale? ¿tú lo sabes mejor que nadie ¿no? sí muy bien bien pues de eso vamos a intentar hablar porque a veces los cuadros son leves pero a veces son bastante leves y sobre todo en los últimos años pues se han venido a presentar en escena algunas situaciones que hay que tener en cuenta para prevenir estas situaciones nosotros como clínicos que somos como profesionales de la salud tenemos que intentar prevenir las situaciones desarticulada una organización internacional de narcotraficantes que operaba con el método gofas se trata de una red de origen francés que operaba en nuestro país donde se abastecía a través de proveedores locales de estupefacientes nueve personas han sido arrestadas tres de ellas en Torremolinos y los seis restantes en Francia y se han llevado a cabo tres registros en los mismos municipios malagueños el método gofas consiste en alquilar vehículos para atravesar la península a gran velocidad cargados con droga hasta su destino que se han llevado